¡Ey! ¡Que no me he tirado! ¡Jajaja! 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 ¿No sabes que es esa canción? Cuando se hace una canción, es una cosa que dice todo el mundo. Cuando nos vaya en la escuela. ¡Jajaja! En del cine, ¿para dónde estás cayendo tú? ¡Jajaja! 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 No es una genia. No sé, si te matas estoy muy lejos de ti. No sé, no sé. Estamos como a unos cien, doscientos metros más o menos. ¿Qué? ¡Ese no fue mi culpa! Son las nueve. ¿Tú tienes que ser con mi culpa? Sí, porque yo lo... ¡Eres mío! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Que me desesperas! ¡Tío! ¡Que no me gusta que me desesperes! ¡Porque voy a decirme! ¡Ah, sí! ¡Mira qué chido! ¡Mira, güey! ¡Mira, está mi grafiti! ¡Mira mi grafiti! ¡No lo dije! ¡Está chido! ¡No lo dije! ¡Si está chido o no chido! ¡A mí sí me importa! ¡Oh, mira! ¡Tú también te lo compraste, no? ¡Sí! ¡Qué chido! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Inquidosa! ¡Aquí ya! ¡Es de una de mis! ¡Ja! ¡A lo menos tienes algo para defenderte! ¡Pero no sabes cómo salas! ¡No mames! ¡En serio! ¡Que tú no sabes cómo salas! ¡Si no tienes! ¡No! ¡Soy yo bromeando! ¡Bueno! ¡Tal vez sea verdad! ¡Pero! ¡Sos vos! ¡Allá voy vos! ¿Dónde estás vos? Yo tengo un AK-47 ¡Concha! ¡Cómame! ¡Me caigo! ¡No! 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 ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo, tío! ¡Sí! ¡Te lo juro que casi me caigo! ¡Concha! ¡Si me caí! ¡Concha! ¡Me estoy muriendo! ¡José! ¡Oscar! ¡Ayúdame! ¡Oscar! ¡Ayúdame! ¡Oscar! ¡Ayúdame! ¡Que me estoy muriendo! ¡Oscar! ¡Ayúdame! ¡Oh no mames! ¡¿Dónde estás?! ¡Es que me caí! ¡Sí! ¡Sigue mi cosa! ¡Pero tú, ¿atónde estás!? ¡Aquí estoy! ¡Oscar! ¡Oh hell no! ¡Oscar! 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 ¡No! ¡Oscar! ¡No! 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 ¡Pinche madre, ayúdame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y tienes vendas? Oh, my fuck you don't know Ay, Dios mío ¿Me das un poco? Una cosa esa que te llena hasta siempre Ah, bueno, dámela, dámela Deme, deme, mira, toma Aquí tengo Dame, dámela, dámela Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, dude, oh, yeah Oh, yeah, dude, oh, yeah Oh, yeah Oh, shit, oh, shit Tío, que hay un güey, que hay un güey Que hay un güey, que hay un güey, que hay un güey, que hay un güey Y me mató al sirene Y me salió arriba Vale, toma, toma, toma Disparale, toma, mi kill Decide dónde estás Decide No mames, no Eso hay veces que me pasan ¿Por qué no? ¿Por qué te curaste? En el siguiente, te tocó solo así No No Esto es culpa de los Illuminatis Todo es culpa de ellos Esto es culpa de los Chinos Todo es culpa de ellos Esto es culpa de los Chinos Todo es culpa de ellos Todo es culpa de ellos Todo es culpa de ellos No, no, no Y eso te lo explicaron En donde tu clase de historia Si What? A mi me enseñan de India Joder Estoy aprendiendo de un niño que se llamaba José Me importa Me importa un chorizo que se llama José Hay un cofre Oye Hay un cofre por acá No, no No, no me importa el Cire Vamos, el Cire Tienen piernas muy cortas, el Cire ¡Conches! Solamente se quitaron uno solo de vida Pero ¿Qué cosa? Quizás si Uno de vida vale fortuna ¿En serio el Cire? ¿Tan mal estás? Aquí está uno Quiero una escopeta Que tengo tres No, no tengo tres ¿Tú quieres una escopeta del Cire? No Ah, vale Entonces me quedo con tres escopetas ¿En serio? Sí, tengo una azul, una verde y una blanca Ah, mira, lo menos lo tienes, se queda azul De verdad, güey Me andas persiguiendo, ¿verdad? Eh, sí ¡Dios mío! Pero, Óscar Papá, ¿dónde vamos? No, papá ¿Dónde estamos yendo? No entiendo Oye, vamos a... Vamos a... Este, hay un tipo, hay un tipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo perdí I am a genius Research ¡Ah, mira! Aquí, construyendo yo ¡Tú, esperate! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No te estás yendo, ven! ¡Ay, Dios! ¡Tú, a dónde! ¡Vira! ¡Tú, a dónde! ¡Te imaginas el cine! ¡Me imaginas el cine jugando al escondite! ¡Eh, ¿dónde están? ¡Dónde están! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón! ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde está? Tengo la escopeta, tengo la escopeta ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo! ¡Me mató! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Concha! ¡Casi me mata ese güey! ¿Alguien tiene vendas? ¡No, mamá! ¡Estoy a nueve de vida! ¿Dónde está? ¡Estoy al límite! ¡Concha! ¡No puedo agarrar las pinches vendas! ¡Sácalo por las cosas! ¡Uh, pero! ¡Del Cire! ¡Del Cire! ¡Ey! ¡Me cago en tu vida! ¡Dámela! ¡Sólo cinco, por Dios! ¡Pinches vendas! ¿Dónde están cuando las necesita uno? ¡Tengo veinticuatro! ¡Venticuatro de treinta y nueve! ¡Cincuenta y cuatro! ¡No! ¡Del Cire! ¡Feders! En la zona segura no está nada cerca. ¿Alguien tiene algo para ir más rápido? ¿Yo? Vale. Yo mato a este güey. ¡Yo sí! Yo tengo este. En la zona segura. Yo lo vi primero Porque estoy hablando Porque no hay madre Ahí está, venda, venda, venda No hay venda ¡Muy escueta! Madre, ¿por qué no tiene escopeta? Ese güey lo va a denunciar por no tener escopeta Y por no tener venda Lo va a atacar pero estoy a 53 Así que bueno, mátalo Tío, ¿por qué hay güey por todos lados? Ese que se muera en la tormenta No sé Vamos En daño una dermis Ese lo anda persiguiendo, ¿verdad? Esperad mi hermana Ese que se muera en la tormenta Los espero en la zona segura Joder, esperadnos Ah bueno, los espero acá, los espero acá Ya, cállate Si te matan no es mi culpa No importa, un chorizo ¡Sí! 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 No sé qué no es eso Pero sí Oh yes Oh yes Conchas Esta casa es mía, por Dios Tiene cosas que yo necesito, por Dios Viene a robar este güey Yo veo el futuro Voy a inyectar esto Voy a inyectar esto por el pi Ok, yo me voy Yo me voy Yo me voy ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre imbécil! ¡Corre! ¡Que coro, coño! ¡No te suicides! ¡Corre, coño! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, coño! ¡Sal cagando, hostias! ¡Pero corre! ¡Ah! Está molesta la risa ¡Es feo! ¡Es feo! ¡Qué! ¡Porque está cerca, pero no muy cerca! ¡Qué pedo! Que está cerca, pero no muy cerca ¡En serio! ¡Ni, jitos en la dequicia! ¡Ja, ja, ja! ¡Este sé qué! ¡Concha! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Concha, maté a por la tormenta! ¡Ah! ¡Me lo contó! Chorizo 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 Sálvame Alguien sálveme Ah Tranquilo Tengo Tengo 100 de vida Tengo 100 de vida y un escudo Pero estoy en la tormenta coño Osea porque una parte Porque una parte Dice Dice todo estará bien Tenemos 100 de vida Y la otra parte dice como que Ayúdenme Me importa un chorizo Oye Oye No Estaba intentando subir la triste tormenta Si salí de la tormenta Ya Pero Pero Lo Pero 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 ¿Cómo está todo? ¡Me corten chorizo! ¿Dónde está la zona segura? Vale, ya estoy en la zona segura. Todo estará bien. Ok, Adrian Furioso Eh, eh, pa' un lado ¡La zona! ¡La cosa se acerca! ¡Dios mío! ¡Lo del clima! ¡No dijeron esto! Oye, 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 escuché algo Oye, oye, y que ¡Auuuh! ¡Qué pedo! Un poquito A little bit Y que ¡Auuuh! Pero me van a empezar siguiendo así Oye, yo sigue quemando esto ¿Cuántos chorizos? Claro que no, a veces te dimos a ti porque eres el que nos revive Fucking bitch Más de que tenemos que tentar todos los juntos Y tú eres el que va pa' todos lados Y el siete sigue porque si no se pierde Si no se muere Se pierde ahí como que Y después se muere en la tormenta Diez jugadores wey Digo Uuni Quedan unos pokyk's Que pedo contigo Diez Matemática Por atrás hay uno me importa un chorizo y tu con tu chorizo me importa un chorizo por dios venda 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 mis vendas mis vendas por dios yo te metaba muriendo porque no tenía la venda por dios viene el policía viene el policía viene el policía viene el policía oscar oscar falta mucho ¿para qué? para que lleguemos pero donde si no hay ninguna parte pero falta mucho agarra este oye aquí hay escopeta buena ¿qué color? azul yo ya tengo un azul ah pero no tienes balas yo solamente tienes nueve pero ¿dónde se fueron? estamos encima tuyo que bonito maquito ¿a dónde se fueron? estamos acá estamos juntos estamos juntos es de ¿qué? 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 ¡jejeje! ¡pum! ¡lulurinuliru! ¡pum! ¡jejeje! si me da yo te mato te mato un chorizo pero tu que hace este? quien? tu? el chorizo a que le esta disparando? a que le esta disparando? te estaba peleando con uno ya lo mataste? o no? ah no ya lo veo por aca no estaba por ahi de atras oh jo 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 lo maté le disparé por la espalda en serio? si conchas 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 no me mataras wey yo luchare hasta el final de mi patria por la patria concha me mato concha matalo matalo mátalo 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 me mataron lo voy a denunciar le voy a poner le voy a poner acá mi a lo que le voy a poner debajo coincide por Vale Ya lo denuncia